Christopher Nolan confiesa cuál es la mejor escena de Interstellar y el desafío que tuvo al rodarla. Christopher Nolan, en plena promoción de A.A. Panja e Eymar en su formato físico, ha estado repasando su carrera cinematográfica, ahondando en sus mejores películas, sus desavenencias con Warner y la industria de Hollywood y respondiendo a los rumores que lo colocan como futuro realizador de la saga de James Bond. Cada cierto tipo, Nolan es preguntado por una de sus mejores obras, Interstellar, de la que conocemos que casi tuvo un final mucho más oscuro y aterrador que el que acabó llegando al metraje final. Ahora explica cuál considera que es la mejor escena de esta joya de la ciencia ficción. Nolan desvela cuál es su escena preferida de Interstellar, cuál es la más importante y cómo fue su desafiante rodaje. Nolan trabajó durante años en Interstellar. Fue un proyecto madurado, lleno de capas enriquecedoras a nivel científico y que, además, contaba con grandes actores y actrices como principales protagonistas de una historia conmovedora. Con un reparto encabezado por Matthew EMC con Augei, Anja Tabai, Jessica Chastain, Michael Kaine y Kaseya Flack, la producción, estrenada en 2014, nos narraba la historia de Joseph Cooper, un granjero que trabajó como piloto de la NASA en el pasado pero que ahora está supeditado a su triste destino, dar de comer a su familia en un planeta que se muere. En un futuro cercano, decide embarcarse en una aventura en un viaje sin retorno por el espacio a fin de salvar a la humanidad de la degradación del planeta Tierra algo que puede pasar en el futuro. Casi nada.